¡Venga la violín! Alcanzamos Ok, ya Jeje, estás grabando Hola hija ¿Cómo te sentís? Nosotros bien acá y esperando tu regreso nos sentimos contentos porque tú ya estás triunfando estás escasos días de venir y hay mucha emoción aquí en nuestro hogar porque mucha gente quiere ir a toparte allá al aeropuerto y yo pienso que va a ser un éxito ese día que tú vengas porque la comunidad también te espera con mucho cariño y tu mamá emocionada, la familia toda y vamos a hacer una fiestecita a tu venida te saludo mucho de parte de mi y de tu mamá y un beso ¿Ya? Le da algo así ¡Hola! Bueno ¡Hola! Bueno ¡Hola!